Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este su canal Fútbol con Todo. Yo soy su amigo Octavo, hoy les traigo mis pronósticos de la jornada número 9. Ya se pasaron 8 jornadas, se viene la mitad del torneo, la mitad de la temporada, se viene la segunda parte del torneo regular, entonces se va a poner muy bueno, se vienen clásicos de la América Chivas, América Pumas, Sur a Sudamérica, se vienen varios clásicos del norte también, el regio, entonces se vienen varios clásicos y se va a poner muy buena esta mitad del torneo. Y por lo pronto, por favor, apóyeme con el video, suscríbanse al canal si están suscritos, un clic en la campanita para que haya notificaciones cada vez que suba videos y compartan por favor para que más gente conozca este canal y me ayude a llegar a los 2.000 suscriptores, por favor, te lo voy a agradecer de todo corazón y por favor, mándenme sus pronósticos, acuérdense que pueden participar con un regalo sorpresa totalmente gratis, solamente tienen que mandarme sus pronósticos en los comentarios y el que tenga más aciertos a la jornada 17, se va a hacer un acumulado y en la jornada 17, ese se va a llevar un regalo sorpresa, el que tenga más aciertos se va a llevar un regalo sorpresa, ok, totalmente gratis. Y, ah, acuérdense, acuérdense, tienen que mandarme los pronósticos una hora antes de que inicie el primer juego de la jornada, ok, una hora antes. Si me la mandan después, con todo el dolor de mi corazón, no lo voy a tomar en cuenta, no es porque no quiera, pero tengo que respetar las reglas que yo puse, si no, pues cómo, verdad. Entonces, por favor, una hora antes para que puedan participar con sus pronósticos y así se lleven sus regalos sorpresa, ok. Y por lo pronto, aquí de este lado, voy a poner la tabla. ¿Cómo van, al momento, los aciertos? En primer lugar, va Roro del Norte, Valtavo, o sea, yo, Samuel, Luis Ángel, Alex, Gustavo, Luis, Santiago, Jesús, Reino Carreto, Christopher, Justin, Efra y José Antonio. En primer lugar, el Roro del Norte con 35 aciertos. ¿Y quién fue el que tuvo más aciertos esta jornada número 8? Pues ni más ni menos que Samuel Ávila Vallejo tuvo 5 aciertos. Le atinó al de Cruz Azul, al de Monterrey, al de Tigres, al de Guadalajara y al de América. Esos son sus 5 aciertos que tuvo Samuel. Y también vamos a ver cómo va la tabla general al momento. Pues en primer lugar, pues va Monterrey y Tigres en segundo. América llegó al tercer lugar a la tabla general. El Pachuca que perdió contra Toluca. Me sorprendió esa derrota, pero bueno, perdió el Pachuca. Va en cuarto lugar. Luego de ahí sigue Guadalajara, Toluca, Leó, Juárez, Santos, San Luis, Puma, Necaxa, Atlas, Tijuana, Puebla, Cruz Azul, Querétaro. Y ya por fin consiguió un punto Mazatlán que va en último lugar. Por fin un punto para Mazatlán. Muy bien Mazatlán. Ahí la llevas, ahí la llevas. Y pues Monterrey va muy bien. 7 partidos sin perder, 7 ganados. Lleva 21 puntos. Híjole, está jugando muy bien este Monterrey. Muy bien está jugando Monterrey. Y pues bueno, ahora sí, vamos a darle a la jornada número 9. Iniciamos el día viernes 24 de febrero con el partido entre Necaxa contra Querétaro. Esta será una hora de las 5 de tarde del Pacífico. 7 de la noche, hora del centro. Híjole, aquí que Necaxa creo que jugó bien contra Monterrey a pesar de que perdió. Y Querétaro, yo lo veo bastante flojito. Y aquí muy ahí con el Necaxa. Y después sigue el partido entre Mazatlán contra Pumas. Este será el mismo 24 de febrero con un horario de 7 de tarde del Pacífico. 9 de la noche, hora del centro. Mazatlán viene a empatar, de sacar su primer punto. Y Pumas viene a perder con Guadalajara. Creo que, ah híjole, aquí sí Mazatlán llega a ganar. Adiós Nicanor, adiós Rafa Puente. Porque, híjole, si pierde Pumas con Ramazatlán, híjole. Yo creo que sería la despedida de Rafa Puente. Y sería, pues ya 3 puntitos para Mazatlán. Pero creo que a Mazatlán cualquiera le puede ganar, excepto Querétaro. Y creo que Pumas, creo que tiene suficiente equipo para sacar adelante este juego. Y bueno, voy a jugar y creo que Pumas se va a llevar los 3 puntos. Y después ya para el sábado, se viene el partido entre Cruz Azul contra Juárez. Este será el sábado 25 de febrero con un horario de 3 de la tarde del Pacífico, 5 de la tarde hora del centro. Cruz Azul jugó muy bien, jugó bien el juego pasado. Y Juárez, la verdad, está jugando tan bien. Me gusta cómo está jugando Juárez. Pero creo que con el cambio de técnico, al menos interino por parte de Cruz Azul, creo que levantó. No sé si le tendió en la cama al Potro Gutiérrez, pero jugó muy diferente el juego pasado que ganó 3-1. Y yo creo que por ser local, creo que muy cruz con Azul. Y creo que se lleva los 3 puntos. Y el mismo sábado se viene el partido entre Tigres contra Guadalajara. Este será un horario de 5 de la tarde del Pacífico, 7 de la noche hora del centro. Creo que Tigres se va a llevar el partido. Creo que en el Volcán va a ser buen juego Tigres. Guadalajara, creo que a pesar de que sacó las victorias, tanto con Tijuana, contra Pumas. Pero creo que no lo veo tan fuerte todavía. No lo veo tan fuerte. Y aún así sacó las victorias. Pero creo que Tigres es muy fuerte en su estadio. Tiene un buen equipo. Tiene un buen entrenador que está haciendo funcionar el equipo. No va a estar Guiñac, pero creo que aún así Tigres se va a llevar los 3 puntos. Y ya nos brincamos el mismo sábado con el partido entre Atlas contra América. Este será un horario de 7 de la tarde del Pacífico, 9 de la noche hora del centro. Atlas viene jugando muy mal. No es el bicampeón. Después del bicampeonato se cayó el equipo. No es el que tenía Diego Coca. Y la verdad anda mal el Atlas, a mi parecer. A pesar de que me gusta cómo juega Quiñones, Furch. Me gusta mucho también la contención del Atlas. Pero creo que anda batallando un poco el equipo. Y América, ahí la lleva. Va a entrar en su lugar. Ahí va, poco a poco, calladito. Ahí va sumando puntos. Va a entrar en su lugar a la general. 16 unidades. Entonces creo que aquí en América se va a llevar el partido. Y continuamos con el partido entre Toluca contra San Luis. Este será para el día domingo con un horario de 10 de la mañana del Pacífico. 12 de la mediodía, hora del centro. Toluca, buena victoria contra Pachuca. Supo sacar el partido. Y San Luis, la verdad, es un equipo muy volátil. Me gusta cómo juega en frente también. Se hace un equipo muy rápido. Pero no termina de darse ese, no sé, ese estirón final. Entonces, pero Toluca creo que va levantando. Creo que la victoria contra Pachuca le va a servir mucho a Toluca. Y aquí yo creo que voy a ir con Toluca y va a sacar los tres puntos. Y después se viene el mismo domingo el partido entre Santos contra Puebla. Este será el domingo 26 de febrero con un horario de 5 de la tarde del Pacífico. 7 de la noche, hora del centro. Santos, otro equipo volátil. Que te puede golear, que te puede perder. Entonces, yo aquí me podría ir por un empate. Porque Puebla también anda aquí como que tambaleando, falseando. Pero creo que solamente por ser local, solamente por ser local, voy a ir con Santos. Y creo que se va a llevar los tres puntos. Y ya para cerrar la jornada del domingo, se viene el partido entre Tijuana contra Pachuca. Este será un horario de 7 de la tarde del Pacífico. 9 de noche, hora del centro. Híjole, Tijuana que lleva dos derrotas seguidas con Miguel Herrera. Creo que Miguel Herrera le urge ganar. Creo que le urge una victoria. Aparte, no Pachuca, sino los equipos que van a Tijuana. Se les complica mucho por la cancha. Por la cancha. Por la cancha. No es normal, no es natural la cancha. Entonces, se les complica mucho en el bote. Se les complica varias cosas ahí a los que van de visita al Estadio Caliente. Pero creo que a Tijuana le falta poquito. Creo que Miguel Herrera está trabajando. Me gustó cómo jugó cierta parte del partido contra América y también contra Guadalajara. Pero creo que le falta poquito más. Un poquito más. Y creo que aquí yo me voy a ir con un empate. Y ya para cerrar la jornada número 9. El día lunes se viene el partido entre León contra Monterrey. Este será el lunes 27 de febrero con un horario de 7 de la tarde del Pacífico. 9 de noche, hora del centro. León viene jugando más o menos. Igual otro equipo volátil. Te puede golear, te puede perder, te puede empatar. Entonces, no es un equipo regular. A comparación de Monterrey que lleva 7 victorias seguidas. Entonces, aquí no hay otra. Yo me voy con Monterrey. Y creo que Monterrey se va a llevar los 3 puntos de visita. Y bueno amigos. Estos son mis pronósticos de la jornada número 9. Mucha suerte para sus equipos. Mucha suerte para sus pronósticos. Acuérdense, mandenme sus pronósticos. ¿Ok? Y por favor apóyeme con un like al video. Suscríbanse al canal. Están suscritos. Un clic en la campanita. Para que le lleguen notificaciones cada vez que suba videos. Y compartan por favor. Para que mi gente conozca este canal. Ayúdenme a llegar a los 2 mil suscriptores. Por favor. Les voy a agradecer de todo corazón. ¿Ok? Bueno, yo me despido. Cuídense mucho. Dios me los bendiga. Adiós.